¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Juicio de la Bestia. ¿Cómo están? Yo soy Vic Ferreiro, les saludo una vez más. Tenemos mucho tiempo que no subimos un nuevo episodio de un podcast de cualquiera de los que tenemos. Están los Hijos del Averno, está Dave Mamuales Podcast y pues obviamente El Juicio de la Bestia. Este podcast donde yo, su servidor, a veces con un invitado, vamos a hablar de un tema en específico, con nuestras propias palabras, vamos a desentrañarlo y sobre todo pues vamos a platicarles a ustedes qué es lo que traemos el día de hoy. El día de hoy pues como verán los que me ven en YouTube, estoy completamente solo. Este va a ser un podcast donde yo les voy a hablar del tema. Vamos a agarrar un poco de cura. Obviamente si ustedes quieren ahí compartir o poner su opinión en la caja de comentarios, es bienvenido. Y sí, pues algunos que me han visto, pues obviamente el cambio de look también tiene mucho que ver. Está haciendo un calorón de la mierda acá en mi tierra, acá en Baja California. Para los que no saben, yo soy de la ciudad de Tecate, los que me están escuchando por primera vez y los que se me ven por primera vez, soy de la ciudad de Tecate, Baja California. Tecate está ubicado en, obviamente, en el extremo fronterizo oeste de la República Mexicana y está en el corazón de lo que viene a ser Baja California. ¿Por qué se dice que es el corazón de Baja California? Porque está en medio. Al lado izquierdo, al este, tenemos el municipio de Mexicali, que es la capital de mi estado. Y al oeste tenemos a Tijuana y a Playas de Rosarito. Al sur tenemos a San Quintín y también a Ensenada, que es el municipio más grande. Yo me encuentro escasos a unos, ¿qué serán? 20 minutos. No, a unos 5 o 10 minutos de la línea fronteriza con Estados Unidos y Norteamérica. Para los que ven por allá, un saludo ahí a mi familia de Estados Unidos, allá por California y mi familia de Kansas. De allá también de parte, por ejemplo, Colorado. También un saludo a todos ellos y pues mi familia, obviamente, que me escuchan en otras partes. Amigos también de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, de aquí mismo, de Tecate. Bueno, el tema de hoy, obviamente, ya como hablé mucho, ya me introduje mucho, ya me pasé de lanza a la meta. Quería hablar de esto porque, obviamente, siempre a los que me conocen, los que me conocen muy bien, saben que me gusta mucho hablar de mitología. Y sobre todo hablar también de historia. La historia es un tema que a mí me apasiona demasiado, un tema que, pues, obviamente me llama muchísimo la atención. Me gusta el tema de la historia y puedo desentrayarlo de mil maneras y puedo hablar contigo echándome una cerveza, unas chelas. Y puedo estar hablando de este tema durante muchísimo tiempo. Y inclusive, inclusive, ¿por qué no? Podemos llegar a platicar más de lo normal. Platicar algo chingón. Platicar algo que nos va a gustar a ti y a mí. Y que nos va a traer un chingo de recuerdos, de cura, de filosofía, de todo. De hecho, hace unos días atrás estaba platicando con carnalito, con buen amigo Gilfredo Uretto. Un saludo a él. Estamos platicando de historia, echándonos cheves, creo que fue el día domingo. Estamos haciendo unas cervezas a gusto. Después de descansar, después de una salida de aquí del Changá, de la ciudad, de despejarnos un poco. Despejarnos más bien un poco. Pues tuve la oportunidad de tener una conversación de historia, de filosofía con él. Fue una conversación bastante buena. Y, pues, eso fue lo que trajo a lo que les voy a hablar el día de hoy. ¿Qué les voy a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy les voy a hablar de un personaje de la historia y tal vez del mito. Y digo tal vez del mito. Porque se menciona en la Biblia. Y hablo de la Biblia cristiana o la Biblia católica. Depende de qué religión tú seas. No importa. Aquí en todo. Yo no discrimino a nadie. Aquí chinganos o madre todos por igual. No tengo ninguna discriminación contra nadie. Del género que seas. Tus preferencias sexuales a mí no me interesan. Si tú eres feliz, adelante. Yo no tengo ningún pedo. Igual en religiones no tengo ningún problema. Si algún día quieres hablar conmigo de un tema religioso. Pues yo también sé. O sea, crecí en el seno de una familia católica. Obviamente mis creencias teístas. O sea, teología. Pues no creo en ningún ser superior. No tengo inclinación por ninguna religión. Vaya. Ni tampoco creo en un ser superior. Si me han oído decir por los dioses es porque es mamada mía. No es porque yo quiera decir que hay por los dioses. No, no, no. Nada que ver. O sea, eso de Odidis. Yo no creo en nada de eso. Para mí, el día de hoy hablar de un rey. Un rey que fue el último monarca de Israel. Un rey que levanta mucha controversia. Porque se escribió un libro. Escribió un libro titulado La Llave Menor de Salomón. Y ya con esto ya les dije de qué les voy a hablar. El rey Salomón. O el rey Solomón. Que a mí me gusta más decirle Solomón. Porque Salomón es como... El rey Salmón, no mames. Pero Solomón. El rey Solomón. Yo sí lo voy a estar diciendo. Disculpen. Solomón es en inglés. Pero me gusta más el nombre. O sea, suena como más imponente. No, rey Solomón. En vez de ser el rey Salomón. Salomón, qué chingados. El rey Salomón fue un rey que regió Israel. Tigris y Aleofrates. Ahí por las tierras de Gilgamesh. Que ya hemos hablado en el canal de él. Inclusive en mi playlist del Fateverse. Ahí pueden ver un relato que les conté de Gilgamesh. Un video corto de la historia de Gilgamesh. ¿Quién fue Gilgamesh? El Tigris y Aleofrates. En la región de Mesopotamia. La cuna de la civilización. Como le conocemos. Se le conoce. Y pues fue rey del año 965 hasta el 928 antes de la era común. Sí, no voy a decir antes de Cristo ni después de Cristo. Porque ya les dije que no creo nada de eso. Aunque se pronuncia así por el nacimiento de este personaje histórico. Que algún día les voy a hablar de Jesús. ¿Por qué no vamos a hablar de Jesús algún día? Pero pues ahorita por el momento no me interesa hablar de él. Solomón. El rey Solomón o el rey Salomón. Como quieren decirle ustedes. Nació en el año 1015. Esto antes de la era común. Y murió en el... Bueno. Se dice, según los datos. Porque aquí voy a contradecir un poco. Según los datos. Él murió en el 931 o 928. Está un poco ahí raro el asunto. Porque si dice que nació en el 915 y murió en el 1931. ¿Cómo pudo gobernar del 965 al 928? No es algo que está como que... Ah, cánijo. ¿Cómo está el asunto aquí? Pues el rey Salomón. ¿Qué pasó? ¿Qué fue esta persona? Obviamente, hablando de la Ars Goetia, que es otra forma en la que se le conoce a la llave menor de Salomón. Esta fue publicada originalmente en la lengua original, que es el latín. Fue publicada en el siglo XVII. Allá por los 1600. Más o menos. Recuerden que el siglo 0 nunca existió. Si ya dice siglo I. Entonces, del 0 al 1000. No, al 100. Vendría a ser... Es el siglo I. No el siglo 0. El año 0 se considera cuando cambió de edad. Antes de la era común. Después de la era común. Como la conocemos. Obviamente, este libro. Traducido. Originalmente. Como la llave menor de Salomón. Que es el libro más famoso. Y en el contenido. Lleva este grimorio. Este grimorio que es el Ars Goetia. Que relata la historia de 72 demonios. O 72 genios. O 72 magos. Capturados. Confinados. Por el rey Salomón. Disculpen sus genios. Digo que son magos. De ahí. El rey Salomón se le conoce como una figura. Dije Salomón. Dije que iba a ser Solomón. El rey Salomón se le conoce como una figura. Que utilizaba la magia. ¿Qué es la magia? La magia es la medicina. La magia es la medicina. Que utilizaba la magia. ¿Qué es la magia? La magia es la medicina. De la antigüedad. Los chamanes. Los curanderos. El señor de la esquina. El catemaco. Y su chingada madre. Pues son magos. Se le considera como magos. Si estoy mal. Igual me pueden meter la mano. No hay pedo. Yo estoy acostumbrado a que me digan. Ah. Vales verga. No hay pedo. No hay pedo. Tú échale lo que tengas que echarle. Estoy volviendo para allá. Porque pues obviamente tengo mis mascotas. Los estoy vigilando. Tengo dos gatos. El pequeño Trut. Trut. Que ya va a cumplir un año. Y la pequeña Travisa Tamamona. Son mis mascotas. Trut. Que ya va a cumplir un año. Y la pequeña Travisa Tamamona. Son mis mascotas. Son dos gatos. Ok. Para continuar con el Rey Salomón. Primeramente. Perdón de todos ustedes. Obviamente. No nos hablan mucho de él. Se menciona en la Biblia. El Rey Salomón. Era un tipo. Con muchas minas. Era una persona. Muy bromista. Muy carismático. Una persona que podía levantar el ánimo de cualquier. Persona rápidamente. Y en algunos relatos. Se dice que su cónyuge. Su mujer. Era Bethsabé. Bethsabé es un hombre bíblico. También obviamente. Se relaciona mucho con. Pues. Bethsabé. Más bien. Bethsabé era su mamá. Perdón. Bethsabé era su madre. Y él era hijo del antiguo Rey. El segundo Rey de Israel. Que era el Rey David. Otro personaje bíblico. Otro personaje que se menciona en la Biblia. En ese mito. En esa historia. De David contra Goliat. Un gigante. Pues. Obviamente. El de la onda. De una piedra. Que asesinó el gigante Goliat. Ese Rey David. David de Israel. Y pues. Obviamente. El primer Rey. ¿Quién sería el primer Rey de Israel? Pues no lo vamos a mencionar el día de hoy. Obviamente. El Rey Solomon hizo muchas cosas. Entre ellas. Es usar la magia. Se le conoce como el primer Rey Mago. De la historia. Y usó esta magia. Para crear. O confinar. A 72. 72 seres. De bajo astral. 72 entes. 72 entidades. Poderosas. Las cuales. Pues. Son del infierno. O sea. Vienen del infierno. Según el catolicismo. El cristianismo. Vienen del infierno. Son unos hijos de la chingada. No hay forma. De negarse. A algo como esto. ¿No? Simplemente. Es lo que es. Güey. No hay más que decir. ¿Sabes qué? Así está el asunto. Son 72 demonios. La lista de entidades del Ars Goetia. Corresponde. De mayor a menor grado. En la edición. Se le conoce también como la. Pseudo monarquía demonium. Pseudo monarquía demonium. Del demonólogo. Este lo tradujo. Johann. Johann. Beyer. Fue el traductor de este. Ars Goetia. De los 72 demonios. Del primorio del rey Salomón. La llave entonces Salomón. El rey Salomón. Las últimas ediciones. Obviamente. De las primeras. Fueron en 1563. Como les dije. Ya por los siglos. 16. 17. Por allá. Aunque difieren un poco. Los números y rangos. De dichas entidades. El resultado de muchas traducciones. A través de los tiempos. A través de la historia. Existen pronunciaciones diferentes. Para cada uno de ellos. Inclusive algunos de ustedes. Van a conocer los nombres. Que voy a mencionar ahorita. Porque si se los voy a mencionar. Voy a mencionar los 72 demonios. Por eso estamos aquí. Es el principal tema. De este podcast. Primeramente. Podemos ver al rey Bael. Bael. O Baal. Es el primero. El rey Baal. Era un rey. Un rey demoníaco. El duque Agares. Agares es otro demonio. Príncipe Basago. Marqués Simiginia. Presidente Marbas. Duque Bálefor. Que es también conocido. Marqués Amón. Amón. Este Amón. Aquí voy a hacer una pausa. Este Amón. También puede ser relacionado con Amón. De la mitología. O del panteón egipcio. Amón Ra. Pero la traducción de Amón Ra. Es bendecido por el sol. O algo así. O seleccionado por el sol. El duque Barbatos. El rey Paimun. Paimun. Es un demonio muy conocido. Más por Hollywood. Por las películas de Insidious. Creo que es. Si no estoy equivocado. Igual me pueden corregir. El rey Paimun. El décimo fue el presidente Buer. Duque Gisión. Presidente Citri. El rey Belet. 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 No confundir con Violet. Violet es un personaje de Super Smash Bros. Es su última idea. No es Violet. Es Belet. Marqués Laraj. No Laraje. Duque Eligos. Duque Separ. Que también es un nombre muy recurrente. Entre los demonios. Conde y presidente Botis. Duque Wathim. Duque Salius. Rey Purson. Conde presidente Marax. Conde y príncipe Hipos. Duque Arim. Marqués Navarius. Conde y presidente Gisla. La Bolas. La Bolas. Si lo he escuchado yo también. Duque Bune. Redune. Que es un Rodone. O Renove. Renove. Perdón. Es Renove. Es Marqués y Conde. Es el 27. 28. Es el duque Berith. Astaroth. Que también es un demonio muy recurrente en la Biblia. E inclusive en algunas otras partes. Es el número 29. Confinado. El Marqués Forneus. Presidente Foras. Rey Asmodeo. Que ya también es mencionado mucho. Príncipe y presidente Gap. Con doble A. El Conde Furfur. También yo lo conozco de los demoníacos. Marqués Marciosias. Presidente. Príncipe Stolas. Es el número 36. Es el número 36. El 37. Es el Marqués Fénix. Conde Malthus. Presidente Malfias. Conde Raúl. Duque Folcalor. También es conocido. Duque Bepard. También lo he escuchado. Marqués Seabrook. Marqués Chax. Rey y Conde Vine. Con doble B. Conde Bifronds. Duque Ubal. Con doble L. Presidente Agenti. Con doble A. Duque Grosel. El 49. Caballero Furcas. Rey Balam. También es muy conocido. Balam. El 52. Duque Aloces. Con doble L. Presidente Caim. Caim con M. No con N. Ok. Duque y Conde Murmur. Presidente Orobas. Duque Grimori. Presidente Oste. Presidente Ami. Marqués. Orias. Duque Vápula. Rey y Presidente Sagan. Que también lo he escuchado. Presidente Bolag. Marqués András. Duque Aures. Con H. Marqués Andrépolis. Son muchos nombres. Creo que en un futuro estaré haciendo videos de cada uno de ellos. Para irme por secciones. ¿En dónde me quedé? En el 66. Es el Marqués Simejes. Simejes. Si me dejas. No, no es cierto. 67. Duque Andrusias. Rey Belial. 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 También ha sido muy mencionado en muchos relatos. Inclusive yo lo he escuchado en otras partes. No nada más. Ay, este güey a la verga. No, no, no. He escuchado en muchas partes este nombre. Ya hay mucho pedo ahí también. Belial. ¿Qué más verás? Belial. El 69. Es el Marqués de Carabia. Príncipe Seri. Con doble E. Al principio. Duque de Altalion. Y finalmente. El Conde Andromalius. Esos son los 72 demonios. 72 entes confinados en el Ars Goetia. Convocados y confinados por el rey Salomón. El rey Salomón. Se dice que obviamente el rey Salomón lo usó. El rey Salomón que invocó y encerró. Así como su naturaleza. En cada uno de estos 72 entes. Pero pues ahí Hollywood se le ha jugado a toda madre. Diciendo que posiblemente el rey Salomón. Como David. Puede ser que no hayan existido. Podemos contar mucho. Por ejemplo. Hay mucho de qué perder. En esas cuestiones del Ars Goetia. Ya que pues obviamente se especula. Se especula que. No existió. Tanto el rey David como el rey Salomón. El rey Salomón. Quieren llamarle. No existieron. No hay vestigios arqueológicos de ninguno de ellos. Solamente menciones en los libros como la Biblia. Yo sé que voy a echar mucha gente encima por esto. Y la controversia no va a terminar. Recuerden yo no creo en ninguna religión. Simplemente estoy hablando de lo que estoy leyendo. Lo que estoy buscando. Lo que estoy. Obviamente no todo es leído. Obviamente también hay palabras de mi parte. Como nuevamente. Pues también se cree. Que estos. Tanto David como. Como. Como Salomón no existieron. No hubo. No hay vestigios. De ellos. Se les conoce también como los reyes de la polémica. ¿Por qué? Porque han despertado polémica. Sobre los. Si hay pruebas exactas. De que estos dos personajes existieron. En la historia real. O sea la historia. La historia como tal. No la historia bíblica. No la historia mitológica. O sea la historia como tal. La historia documentada vaya. Es el asunto aquí. Que. Por allá por. Cuando en 2005. Se anunció. Se anunció. Que se creía haber. Desterrado. El palacio del rey David. En realidad estaba defendiendo capa de espada. Alguien estaba defendiendo esto. Con una tesis. Diciendo que estos personajes no existieron. Y. Continuando. Con el imperio israelita. Instaurado por el. Por David. Pero pues. Obviamente. Hay que ser. Hay que estar. Congruentes en una cosa. David. Y Salomón como tal. O sea. Israel como tal. No era un país consolidado como tal. Hasta después de la segunda guerra mundial. Y yo sé que van a decir que no es cierto. Que ya había. Que como pudieron ser rey de Israel. Si. Si no existía como país. No señores. No es eso. Simplemente. Se le conocía como reino de Israel. Pero no era un país. El país ya se consolidó como tal. Cuando ya se repartieron. Los riquezas después de la segunda guerra mundial. Cuando Alemania. Inclusive se dividió en dos. Alemania oriental y Alemania occidental. Era cuando ya había. Hay una división. Recuerden. El muro de Berlín. Que fue derribado. Obviamente. En el 89. Creo que fue derribado. El muro de Berlín. Déjenme lo busco. El muro de Berlín. El muro de Berlín. La capital alemana. Obviamente. Del imperio alemán. Cuando cayó el tercer Reich. Fue cuando sucedió esto. La derrota de Hitler. Ante los aliados. El muro de Berlín. Fue destruido. En noviembre de 1991. Me equivoqué. Por dos años. Todos tenemos errores. Todos tenemos errores. Esto fue instaurado. Como medida de seguridad. Donde. Se hace. Después de la segunda guerra mundial. No estamos hablando de Alemania. Estamos hablando de Israel. Del Rey David. Y obviamente del Rey Solomon. Obviamente. Se hace eco. En este lugar. Porque. A la hora. De. Decir. ¿Sabes qué güey? Pues. ¿Cómo no va a existir el Rey David? Cuando la historia. Lo menciona. ¿No? La historia. Como tal. Si existió el Rey de David. ¿No? Pero. Hay algo que me suena mucho. Y. Lo poco que estuve leyendo. Lo poco que estuve. Mirando. Acerca de David. Y de Salomón. Sion. Sion con ese. Con acento la O. Es un lugar bíblico. Y se dice. Y se dice que ellos. Procedían de ahí. Que. Estos judíos. Sobre. El Sion bíblico. O sea. Mencionan a este. Reino. Como el Sion bíblico. De la Biblia. Entonces. La controversia. Aquí entra. Cuando. Como siempre he dicho. Viene la tribu. El joven pastor. De nombre de David. Acaba con el gigante Goliat. Gigante. La tribu enemigo. De los filisteos. Era. Era de los filisteos. Era un guerrero fuerte. Fondido. Se dice que era un gigante. Y es cuando entra la controversia. De la raza de gigantes. Que alguna vez se dice. En vestigios históricos. Existió en ese lugar. En la cuenca. Del río Tigris. Del río Éufrates. Ahí en Mesopotamia. La cuna de la civilización. Otra vez más lo menciono. Porque. Obviamente. Se dice. Que existió una raza. De gigantes ancestrales. E inclusive. Hace poco. Hace unos dos meses atrás. Antes de tomarme un descanso. De estos podcast. Estuve hablando con un buen amigo. Que se llama. Vladimir Lázaro. Un saludo a él también. Estuve hablando. Echando unas cervezas. Obviamente. Porque siempre cuando hay cerveza. Es una plática tan entretenida. Gente en serio. Es muy entretenida. La plática. No sé cómo. Ay. Me está dando el cuello. No sé cómo. Explicarlo. Puedes hablar de un chinga. Madre de temas. Con la gente. Inclusive. Pues. Hay. Diferentes puntos de opinión. Igual. Yo estoy dando mi punto de opinión. Sobre el Rey David. O el Rey Salomón. Pero. Aquí puede ser diferente. Inclusive. Cuando se habla. Con Vladimir. O Vladi. Como yo le digo. Saludo amigo. Obviamente. Él mencionó. Que aquí. En el poblado de la Rumorosa. Que es aquí. Atrás. A mis espaldos. Bueno. Como 20. Media hora. De aquí. Una hora. Más o menos. Está un poblado. Que se llama. Poblado de la Rumorosa. Y está. Un lugar arqueológico. Que se llama. Vallecitos. Creo que algunos. De Tecate. Mexicali. Aquí Baja California. Lo han visitado. Yo. Desafortunadamente. No lo he visitado. Todavía. Y estoy de aquí. Fíjense. No lo he visitado. Algún día. Grabaré un video. Iré por allá. Pero. Al estar ahí. Vladi comentó. Que una guía de ahí. Estaba contando una historia. Sobre los gigantes de hielo. O sea. Que les da a entender. Los gigantes de hielo. Los gigantes de hielo. Todos los conocen. Bueno. La mitología nórdica. Los Jotun. Son los gigantes de hielo. Entonces. Que van a estar haciendo. Hasta acá está México. Acá en el pueblo de la rumorosa. Un lugar tan. Alejado. De donde se origina. Esta mitología. De los gigantes de hielo. Que son los Jotun. Como. 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 Impacta tanto. La creencia. De algo. Como se. Vuelve México. Tan multicultural. Que inclusive. Leyendas como los Jotun. Llegan. A estos lugares. Los Jotun. Vienen de Escandinavia. Son del. De escandinavos. Suecia. Noruega. Por allá. La mitología nórdica. Les digo. Los Jotun. Del Jotunheim. O sea. Jotun. Del Jotunheim. Gigantes de hielo. Svaldheim. Creo que es. El reino de los gigantes de fuego. O Sultrheim. No me acuerdo. Muy bien. No tengo nombre. Ahorita se me fue todo. Pero igual lo podemos ver. Pero. Regresando. A lo que vendría a ser. El rey Salomón. Lo increíble de este rey. Es que se le considera. El primer usuario de la magia. Por haber logrado. La invocación. Y el encierro. De estos 72 entes. Que les mencioné anteriormente. Los 72 demonios. Reyes. Duques. Príncipes. Marqueses. Condes. Muchos nombres. De los que mencioné. Ustedes los han de haber escuchado. En alguna otra parte. En alguna película de Hollywood. Por ejemplo. Hay muchas. Hay muchas. Formas de decirlo. O sea. La mitología. Es lo bonito de la mitología. Es lo chido. Lo hermoso de la mitología. De la historia también. Que hay muchas interpretaciones. O sea. Por ejemplo. Los. Los mayas. Y los mexicas o aztecas. El dios Cetzalcóatl. Para los. Para los mexicas. Los aztecas. Y el dios Cuculcán. Para los mayas. Que viene siendo. Muy similar. La serpiente plumada. E inclusive. En el sur. Allá por Machu Picchu. En la cultura inca. En su mitología. También tienen un dragón alado. E inclusive los wyverns. Los wyverns. Vienen de allá. Allá por Gales. Por Irlanda. Por allá. Allá por Reino Unido. Que son dragones también. En la mitología china. También hay muchos dragones. O sea. Hay mucho de que habla. En la cuestión de David. Y de Salomón. Se puede decir. Dije Salomón otra vez. Dije que iba a decir Salomón. Porque es más imponente. Ok. Reino de los gigantes de fuego. Es que no me puedo quedar con la duda. De los gigantes de fuego. Muspelheim. Es el reino de los gigantes de fuego. Ahí disculpen. Los Jotun. Vienen del Jotunheim. Que son los gigantes de hielo. Sultr. Que es el gigante de fuego. Que va a destruir Asgard. Y va a iniciar el Ragnarok. Después de la muerte de Valdur. O Valdir. Como lo quieran llamar. Ok. Hay mucha interpretación. En las creencias. En las creencias de. En este tipo de creencias. Como ejemplo. Del Rey Salomón. Del Rey David. Por ejemplo. El primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? El de rey de Israel. Ok. Entonces. Saúl. El rey Saúl. Fue el primer monarca de Israel. Saúl fue el primero. David fue el segundo rey. Y el último y tercer monarca de Israel. Fue Salomón o Sólomo. Obviamente. Como les decía. A Salomón se le conoce como el rey sabio. El rey mago. El rey que pudo invocar. Y confinar estos 72 entes. Entidades malignas. Dentro de lo que vendría a ser. El millo del rey Salomón. La llave menor de Salomón. En las Goetia. Es muy famoso en la Biblia. Se menciona muchas veces en la Biblia. Tanto David como Salomón. O Salomón. Se menciona mucho. A mí me llama muchísimo la atención. Cómo puede. Tom. Cómo es el. Este. El libro. Hay que. Hay que mencionar que la Biblia. Es una recopilación de textos. Biblia. Es una recopilación de textos. Escritos por diferentes personas. E inclusive hay dos testamentos. El viejo testamento. Que es el que se hizo antes del concilio de Nicea. Y el nuevo testamento. Pero ambos. Creo que mencionan a. Tanto David. Como Salomón. Así que. Así que hay mucho. Mucho de dónde buscar. Mucho de dónde buscar. Si tú buscas en Google. Inclusive lo puedes buscar. Como ahí se ve. Oye que estoy tecleando. Puedes obligar. Si realmente. Existieron estos personajes. Estos personajes bíblicos. Estos personajes históricos. Inclusive hay una cita aquí que encontré. Hay una página. Que en los últimos 25 años. Digamos desde 1995. Desde 1995 hasta la fecha. Se ha cuestionado la existencia del reino de David. Y de Solomon. Que supuestamente. Existieron. En el siglo. El siglo X. Antes de la era común. Como les decía. En el 1015. Debido a gran medida. A las escasas evidencias. Y construcciones reales. En el corazón de la región. En el que supuestamente. Se asentó dicho reino. Y se han asumido. Que los gobernantes. De esta ciudad. De esta parte. Posiblemente. No hayan existido. Esa es la cuestión. Que mucha gente. Me va a decir. Oye. Pues es que la Biblia lo menciona. Oye. Es que pasó esto. Oye. Es que allá. Es que todo. Todo. Apunta. A que posiblemente. No hayan existido. Y esa es la cuestión. O sea. Puede haber. Muchas. Muchas. ¿Cómo te puedo decir? Pues obviamente. Se ha asumido. Que estos gobernantes. En la época. Simplemente. Eran jefes locales. No eran reyes. Como los pintan. Simplemente eran. Como el líder. De la comunidad. El. Digamos. El vocero. De la comunidad. Es como un jefe. De. De. Colonia. Vaya. Para que me entiendan. Simplemente. Hay quienes dicen. Que eran eso. Hay quienes. Simplemente dicen. Que pues. Ejercieron su poder. En Jerusalén. En este reino. En el entorno. Y en el entorno más cercano. A esta ciudad. Jerusalén es una ciudad. Ya saben. Pero esto fue mucho antes. Del nacimiento. De ese personaje. Llamado Jesucristo. Jesús. Jesús de Nazaret. Porque no era de Jerusalén. Era de Nazaret. Era de otro pueblito. Otro lugar diferente. Hay. Hay. Hay muchas cosas. Que también. Respaldan. El. Reino. O la existencia. Del reino unido. Como se le conoce. El reino unido de Israel. E indican. Que dicho reino. Se extendió. Más allá. Del entorno cercano. A la ciudad de Jerusalén. Como yo lo mencioné. Es que obviamente. Podemos estar. Sacando algunas conclusiones. De que si hay existencia. Y se puede estar sacando conclusiones. De que no hubo tal existencia. Puede decir. Ah si existió. No existió. Quién sabe. Tal vez podría ser. Bla 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 bla. Aquí la cuestión. Y a mí lo que me llama mucho la atención. De la gente. A la hora. A la hora de platicar. Porque obviamente. Hay gente tan fanática amigos. Que ay dios santo. Bueno. Ya dije dios santo. Es una expresión. Normal. Es una frase. No por eso vas a creer en dios. Tampoco. Puedes decir. Ay dios mío. Ya. Por eso voy a creer en dios. No. Pues obviamente. No. Es una frase. Simplemente es una frase normal. Que todo el mundo usa. No quiere decir que estoy creyendo. Tampoco. Como les decía. Regresando al tema. Hay mucha gente fanática. Y yo sé que. Algunos de ustedes. Que van a estar viendo este video. En youtube. Por ejemplo. O algunos que van a escuchar el podcast. Me van a decir que estoy mal. Me van a decir que. Oye. Pues es que. Si hay evidencia de que existieron. La misma historia. Ya lo estaré conociendo. Si. Yo no estoy diciendo que no hayan existido. Simplemente le estoy diciendo. Que hay una controversia. En las pruebas. De que si realmente existieron construcciones. Y si realmente. Estos dos personajes. Tanto David. Como Salomón. Eran reyes. Eran reyes. Y no eran jefes de colonia. No eran. El jefe del barrio. Porque. O de la comarca. O de la comarca. Referencia a los señores de los anillos. Pues. Nadie especifica que eran reyes. O sea. La Biblia los menciona como tal. Salomón era el más. Es el más controversial. Por el Ars Goetia. Ya lo mencioné muchas veces. Pero es que es lo más. Es lo más representativo de Salomón. O de Salomón. Realmente. Es lo más representativo. El Ars Goetia es el más representativo. De esta cuestión para él. En sí. Y podemos hablar. De otras cuestiones. No solamente eso. La cónyuge de. Salomón. Se sabía. Se sabía. Muchas veces sabía. Y como en la antigüedad. Se acostumbraba. Pues obviamente el rey. Ejercía poder como tal. Y sobre eso. También tenía su harem. O sea. Había concubinas. Había. O sea. Estaba la. La. Madre chingona. La chida. Y luego. Pues obviamente. Estaba. El harem. O sea. Las concubinas. Los que. Con las que se quitaba la comezón. Pues o sea. Es que la comezón le da a todo el mundo. Hay que reconocer eso. ¿No? Miren. Aquí por ejemplo. Estoy encontrando que hay algo. Hay algo diferente. ¿No? Hay algo raro aquí. Por ejemplo. Aquí arrojo otro dato diferente. Si vamos a buscar. Cuando existió el rey Salomón. Googleándolo. Ustedes lo pueden hacer también. Les voy a decir que su nacimiento. Fue en el 988. Antes de la era común. En Jerusalén. Y falleció en el 928. Antes de la era común. A los 60 años. En Jerusalén. Eso es lo que se cree. Y la casa real. Es la casa del rey David. O sea. Es el hijo del rey David. Pero son diferentes datos. Hace el principio del video. Dije que. Que un dato arrojaba. Que había nacido en el 1015. Antes de la era común. Y muerto en el 931. Ahora lo cambian diferente. Es que es la interpretación. De la historia. Pues o sea. No hay un. La historia sucede. Como la cuenta. No estuviste ahí. Yo tampoco estuve ahí. Para saber si realmente es. Como se está diciendo que es. Esa es la cuestión. Y es algo muy delicado. A la hora de hablar de un tema de estos. Yo sé que me estoy metiendo. En terreno desconocido. Y por ejemplo. Hay muchas preguntas. Que ustedes pueden ver. Como les mencioné. Mira aquí arroja a través. Es el dato. De que él reinó. Cuatro décadas seguidas. Desde el 965 al 928. Que fue su muerte. Pero aquí dice. Otro dato diferente. Dice que nació en el 1015. Y murió en el 931. Antes de la era común. Entonces hay mucha controversia. Y hay datos regados por todos lados. Y otra pregunta. ¿Quién fue primero? Salomón o David. David obviamente. Porque era papá. ¿Cuántos años tenía David? Cuando fue elegido como rey. Hay muchas preguntas. Que ustedes pueden. Mencionar. Mira. Por ejemplo. Hay una. Una reliquia aquí. La tableta de piel. El rey Salomón. Esas son reliquias. Que se pueden ver. Que ustedes pueden googlear. Que ustedes pueden buscar. Obviamente. Obviamente. Yo no me estoy platicando con ustedes. Acerca del rey Salomón. Y del rey David. ¿No? No vengo a traer ningún dato histórico. O sea. Simplemente. Me llamó la atención el tema. Y quise desenvolverlo. Miren. Aquí dice. Así. El artículo. Que estoy a punto de darle una lectura. Y analizarlo junto con ustedes. Se dice. La tableta de piel. El rey Salomón. Farao de genial. O demostración de la verdad histórica de la Biblia. O sea. Hay. Hay registros bíblicos de estos personajes. Ya les había dicho. Y la tableta. O sea. Hay una foto aquí. Que ustedes pueden ver. Bueno. No pueden ver. Por ahí. Les voy a poner una imagen. Ustedes pueden ver que. Obviamente. Esta tableta. Esta. Por así decirlo. Dígase. Tabla vaya. Está. La escritura es una escritura conforme. Para mí es una escritura conforme. No se parece ni siquiera por cerca a la sumeria. Pero. Tiene. Tiene rasgos como tal. Ahí voy a poner una imagen por ahí. Para que ustedes lo vean. Después de ahí. Podemos ver. En 2001. Dice. En 2001. Un renombrado arqueólogo israelí. Recibió una misteriosa llamada telefónica. De un desconocido. Que lo invitó a reunirse con él. Y otro respetado experto en historia. O arqueólogo. En la clandestina reunión. O sea. La clandestina es. Que fue. Obviamente no fue televisada. Nadie se enteró de ello. Les demostraron una hermosa piedra negra. Con una inscripción. Los expertos la examinaron. Y se emocionaron. E inmediatamente. Es lo que dice aquí el artículo. Dice. Lo que está escrito en hebreo antiguo. Ah. En hebreo antiguo. Perdón. Revelaba una maravilla. Parecía ser la evidencia tan buscada. Pero jamás encontrada. De que hace tres mil años atrás. En el centro del reino. En el centro de la ciudad conocida como Jerusalén. Realmente existió un lugar que la Biblia llama la casa del señor. El magnífico templo del rey Salomón. El templo fue construido para guardar el arca de la alianza. El arca de la alianza es este. Digámoslo así como una urna grande. Como un sarcófago grande. Una caja grande de oro. Que tiene dos. Dos estatuillas de ángeles. Porque son. No se me figura otra cosa más que dos seres alados. Tocándose las alas. Uno con el otro. Las puntas de las alas. Y se dice que dentro de esta caja. De este. Esta. Es un cofre sagrado. Que contiene. Según la leyenda. Según como cuenta la gente. O la que la gente cuenta. Los diez mandamientos de la palabra de Dios al pueblo judío. Entregados al rey Moisés. En el monte Sinaí. Si no me equivoco. Ya hace un chingo de tiempo. El templo del rey Salomón. Simboliza la residencia personal de Dios en la tierra. Entre su pueblo y la ciudad elegida. Que esta es eso. Obviamente pues. Rosalén. Israel. Se mantuvo en pie. Desde la época del rey Salomón. Hasta en el siglo X. Antes de la era común. Hasta que fue destruido por el ejército del rey. Nabucodonosor de Babilonia. En el año 586. Antes de la era común. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Pichino hombrecito. Otra vez. ¿Cómo? Nabucodonosor. Así. Nabucodonosor. Pues obviamente fue el último rey. De Babilonia. Creo que no tengo entendido. El último rey de Babilonia. Él destruyó el templo del rey Salomón. Y según cuenta la leyenda o la profecía. Una tercera vez que se vuelve a elegir el templo de Salomón. Será el fin de los tiempos. Yo no lo digo. Lo dicen por ahí. Ok. De la Biblia a la tableta. En el capítulo 12. De Reyes. Dos de la Biblia. Empieza cuando Jonás de Judá. Quien reinó en un siglo después de Salomón. Ordenó recaudar fondos para hacerle unas reparaciones a dicho templo. Todo el dinero consagrado que el pueblo suele traer al templo del Señor. Lo debe recibir los sacerdotes. Y cada uno de mano de sus familiares. Para reparar los portillos del templo. Y todas las grietas que se hallen en él. Fue lo que dijo Jonás. La descripción de la tableta. Aparentemente del año 1000. Antes de la era común. Describía las reparaciones hechas en el templo por el rey Jonás. Y terminaba diciendo. Reparé la construcción. E hice los arreglos en el templo. Y los muros que lo rodean. ¿Auténtica o falsa? Es la pregunta de esta. ¿Esa tableta es auténtica o es falsa? Unos meses más tarde. La tableta fue llevada al servicio geológico de Israel. Para ser autenticada. Primero examinaron la patina. Una capa delgada. Que se forma a lo largo del tiempo. En la superficie de la roca o piedra. Por la interacción con los químicos. En el aire, agua o tierra. Con minerales de la piedra misma. O sea, como está construida. Los geólogos encontraron. Que la patina era continua. En el frente de la piedra. Y crucialmente. En las letras de la inscripción. Eso significa. Que habían sido grabadas. En un pasado muy lejano. Ah, interesante. Pues es que hay muchas pruebas. Es lo que les digo. Pues algunos pueden decir. ¿Sabes qué? No existió esto. O esto sí existió. Pero esta piedra. Muestra únicamente. Que el rey Jonás. O Jonás de Judá. Reparó el templo de Salomón. Entonces sí existió el templo de Salomón. Sí existió el rey Salomón. O sea, aquí hay una prueba. Palpable de que sí existió. Aquí la cuestión es hablar del rey David. Y el rey Salomón. Y qué fue lo que hicieron. Y qué pasó después de ellos. Llevamos casi 40 minutos de podcast. Hablando de esto. El paso al siguiente. Fue determinar si la roca. Que había formado. Que se había formado en el área de Jerusalén. Su composición química. Y efectivamente. Encontraron lo que buscaban. En las proporciones indicadas. Habieron confirmado que era muy antigua. Y una gran pregunta. Qué tan antigua era. Para la datación de carbono 14. Que es lo que usamos. Normalmente lo que se usa. Usamos la hidroidota. Lo que se usa normalmente para datar los objetos antiguos. Necesitaban que tuviera ese elemento. Y por suerte. La patina contenía algunas partículas diminutas. Los resultados fueron concluyentes. Las partículas eran. De. Hace cerca de 2.300 años atrás. Y por último. Un último descubrimiento. Ayudó a cerrar el caso. La patina contenía diminutos gránulos de oro. Precisamente. Lo que se esperaría. Se esperaría de una piedra. Que hubiera estado en un incendio. De un templo. Enchapado en oro. Como se describe en la Biblia. Porque se dice que era de oro. En el año 2003. El servicio geológico declaró oficialmente. Que la tableta era genuina. Hay una prueba genuina. De la existencia del templo del rey Salomón. El excepcional artefacto. Fue ofrecido a la venta. Por el museo de Israel. Hogar. De muchos de los más grandes tesoros del país. De ese país obviamente. Sin embargo. El museo necesitaba saber. De dónde venía la tableta. Hasta su dueño. Era un misterio. O sea que. Es como decir. ¿Sabes qué güey? No sé. Vamos a poner una situación. Metafórica. Es la palabra correcta creo. Una situación. Digamos que. Yo que soy un escéptico. Del tema paranormal. Un día una persona que no conozco. Que jamás he visto en mi fucking vida. Llega y me dice. Oye. Tengo la prueba de un dedo. De un extraterrestre. Y te quiero hablar a ti únicamente. Para que tú vengas a verla. Y te exerciones de que realmente es un dedo. Que no es de un ser humano. Que no es de esta tierra. Y que es de un extraterrestre. Y tengo. Quiero que lo lleves. Le hagas las pruebas. Y que corrobores. Que es de un extraterrestre. Primeramente. Yo me sacaría de onda. Yo diría. Oye güey. No mames. Está bien. Chido tu cura. Voy a ir contigo. Voy a ver el. Pinche dedo. Emputado de extraterrestre. A toda madre. Y. Me lo basaba. Me lo basaba. Para hacerle pruebas. Y llevármela chingada. Y quién sabe. Que si te lo voy a rezar. Y todavía no me dices. Ni tu nombre. Ni me dices. De dónde vienes. Ni dónde conseguiste. Esa madre. Ese es lo que está pasando. Con esta piedra. Pues con esta tableta. Fue entonces. Que la saga de la tableta. Se volvió. Muy misteriosa. Cuando el museo. Quiso llevar a cabo. Sus propias verificaciones. Tanto el hombre. Que la había revelado. Como la piedra misma. Desaparecieron. De la historia. De la humanidad. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo. Que pasa todas las veces. Tienes algo. Tan sobresaliente. Y de la nada. Desaparece. De la historia. De la humanidad. ¿Cuántas veces. Me ha pasado esto? Muchas veces. Muchas veces. Ha pasado. Y es lo mismo. Que decían ahorita. Con la situación metafórica. Esa de. Ay. Vamos a. El dedo del extraterrestre. Es una situación. Metafórica. No me acuerdo. La palabra. Correctamente. Pero. Es interesante. Cómo se. Cómo se vuelve. Cómo. Cómo ese tipo de misterio. Se puede arrojar. De una u otra. Rápidamente. Y es lo que llama muchísimo. La atención. En estos casos. La verdad. La autoridad. Las autoridades. De las antigüedades. Israelí. Reclaman. Obviamente. Una respuesta. Una búsqueda. De nueve meses. Del misterioso. Extraño. Que había aparecido. Con la tableta. Eventualmente. Llevó a encontrarlo. Lo encontraron. Un detective privado. Que había sido contratado. Por el dueño. De la más grande colección privada. De antigüedades de Israel. Su nombre es. Oden Golán. Ustedes lo pueden googlear. Golán. Insistió. Que no era el dueño de la tableta. Que no sabía dónde estaba. Que había actuado solamente. Como intermediario. O sea. Él no es el dueño. Él no era el dueño. Simplemente. Era alguien que. Intercedió. Para que se dieran estas investigaciones. Y comunicaciones. Vaya. Pero las autoridades. Tenían sus sospechas. Sabían que era el dueño. De. Del osario de Santiago. Otro artefacto. Extraordinario. Que había aparecido. Hace un par de años. Atrás. Ahora. En el pasado. Las familias judías. Usaban osarios. O cajas de entierro. Para guardar huesos. De esos muertos. En cuevas. O en cámaras sepulcrales. Esto no es nuevo. Esto viene desde. Muchísimos siglos atrás. Dígase egipcios. Dígase sumerios. Dígase babilones. Dígase lo que sea. Los griegos también lo hacían. Esta era muy especial. Pues llevaba una inscripción. Que lo vinculaba. A ese personaje. Que les mencioné. Y que les llevo mencionando. Un poco. Que es Jesús. Ven a salir. En el año 2002. Había sido declarada. La primera evidencia física. De la existencia de Jesús. Como tal. Y causó sensación. En todo el mundo. El mismo coleccionista. Estuviera vinculado a dos artefactos. Que el mismo coleccionista. Estuviera vinculado a dos artefactos. Despertó muchas sospechas. Y que no lo haría hermano. La verdad. Es muy. O sea. Es que es muy. Como te lo puedo. Como se los puedo plantear. De una manera que no se escuche feo. Es muy difícil decir. Ah. Pues es que fíjate. Que yo no soy el dueño de la piedra. O sea. Simplemente soy el dueño de este osario. Que está vinculado a Jesús. Pero la piedra. Yo no me voy a hacer como intermediario. Güey. Pero tú eres un dueño de unas antigüedades. Bien fregones. En este país. O sea. Obviamente vas a despertar sospechas por cualquier persona. No es nada nuevo. Esto es algo que se da. Y mi modo. Tienes que aguantar. ¿No? Ok. Las autoridades. Con una orden en mano. Registraron el apartamento. Y los depósitos de Colin. Y recuperaron tanto losario. Como la ilusiva tableta. ¿Qué hubo? Si él era el dueño. A la hora de establecer. Una vez por todas. Que ambas eran genuinas. Esta vez formaron. Un comité de lingüistas y científicos. Que las examinaran a fondo. Ok. Al examinar la tableta. Varios lingüistas dijeron que era una falsificación. Ay güey. O sea. Ya dije. Primero dijeron que es verdad. Y ahora dijeron que es falsa. Pues encontraron. Nacro. Eh. Anacros. Anacronismos. Anacronismos. Ajá. Anacronismos. Es decir. Expresiones cuyo significado era distinto. En el hebreo de la época del templo de Rey Salomón. Otros expertos señalaron que. Se sabía tan poco del hebreo antiguo. Que era imposible estar seguro de ello. El comité de geología. En este nombre. Joval Gore. Arqueólogo. Y director del instituto arqueológico. De la universidad de Tel. Tel Aviv. Pronto encontró evidencia. De que un equipo de sofisticados falsificadores. Había llevado a los anteriores expertos. Por el mal camino. Describió que la composición de la pasina. De la pasina. Del revés de la tableta. Era distinta a la del frente. Es que es la cuestión. Miren. Aquí para detallar este asunto. La pasina hay que ser igual por ambos lados del objeto. ¿Por qué? Porque si es más. Por así decirlo. Distinta. O diferente. Pues ahí estamos hablando de algo. Que puede ser. Que puede ser. Algo raro. Feo. Es lo extraño. Bueno. Pues esta tableta. Obviamente despertó mucho interés. En la comunidad científica. En la comunidad geológica. En todo lo que. Llevamos. Hablando de este podcast. Que son ya 47 minutos. Pues obviamente. Pues obviamente dicen que es falsa. Dicen que es verdadera. Yo lo personal puedo decir. Miren. Saben que. El hecho de que el rey Salomón. O Solomon. Y David. Se mencionan tanto en la Biblia. Como en otros textos antiguos. Puede dar que en realidad. Constancia de que. Que si existieron. Si. O sea. Es parte de la historia. La misma historia dice que si existieron. Pero la cuestión es. Tu crees que realmente existieron estos personajes. Tu crees que lo que te estoy diciendo ahorita. Hablando de Lars Goetia. Hablando de la Diaga Menor de Salomón. Hablando de todo esto. Salomón es considerado. Un rey sabio. Un rey mago. O el rey de la polémica. Y David. Realmente. Eliminó a un gigante. Filisteo llamado Goliat. O simplemente hay algo más. En estas cuestiones. Amigos. Yo la verdad. Me gustaría seguir hablando con ustedes. Muchísimo tiempo. Cerca de esto. La verdad. Me gusta mucho el tema. Pero lamentablemente. Pues ya. Se alargó más. Se alargó más. Me gustaría hacer una segunda parte. Hablando un poco más. De lo que se ha descubierto. De la existencia de estos dos personajes. Pero les parece si lo dejamos para un episodio futuro. Sí. ¿Por qué no? Muy bien. Me gustaría. Me gustaría hacer eso. Arreglar un episodio futuro. Y por qué no hablar de un personaje más adelante. De otros personajes históricos. Y pues obviamente de vez en cuando invitar a alguien. Para poder tener otro punto de inferencia. Otro punto de opinión diferente al mío. Este episodio obviamente es para conmemorar el regreso. De este podcast de la Curso de la Bestia. Había muchas veces que quería subir un episodio nuevo. No sabía cómo hacerlo. No sabía de qué podía hablar con ustedes. Yo creo que estaría haciendo videos. Explicando aún más a fondo. Más a fondo. Los 72 demonios. Invocados y confinados por el Rey Salomón. En el Ars Goetia. Si realmente te gustó. Por favor. Si les gustó este video. Por favor. Déjenme. A los que me están viendo en YouTube. Déjenme su pulgar arriba. Dejen sus opiniones. Igual. Los que me están escuchando en Spotify. Muchas gracias por escucharme una vez más. Amigos. Yo soy su amigo Vic Ferreiro. Mis redes sociales. Ahí van a estar en la descripción de este video. Los que están en YouTube. Pues obviamente también me encuentro en Patreon. Ahí nos pueden seguir para contenido exclusivo. En Patreon. ¿Por qué no? También las redes sociales. Y pues como les dije. He estado un poco inactivo. Pero no es cierto. No he estado tan inactivo. Ahí está el canal. Y el podcast de La Esquina Manca. Podcast donde. Con tres compañeros míos. Con tres buenos amigos. Hablamos de todo tipo de temas. Cada miércoles un nuevo tema. Nuevo para ustedes. Ahí pueden verlo también. Igual cada miércoles hay un nuevo podcast. Ahí en Spotify. La Esquina Manca con K. He estado muy activo con ellos. He descuidado un poco mis proyectos personales. Pero estamos de regreso. Espero poder hacer una segunda parte de este video de David y Solomón. O inclusive hablar de otro más a fondo. No en un video de 10, 15 minutos. Sino a fondo. Una hora, media hora. Yo que sé. En podcast. Hablando de otro personaje de la historia. Que a ustedes les guste. Que salte controversia sobre él. Me gustaría hacerlo. Amigos. Pues esto fue una vez más. El juicio de la bestia. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por verme en YouTube. Yo soy su amigo Vic Ferreiro. Y nos vemos hasta el próximo episodio. Espero lo hayan pasado bien. Adiós.